Música Yo no hago este comportamiento de Navas En el episodio de hoy básicamente les quiero hablar de lo que yo he estado haciendo hoy Me ven con el estetoscopio, yo típicamente no estoy con el estetoscopio Estoy aquí en la escuela de medicina Acabo de salir de la práctica, estaba practicando con pacientes estandarizados Básicamente para los que no saben que es eso A nosotros los estudiantes de medicina para entrenarnos antes de tirarnos al hospital Básicamente lo que hacen es, nos hacen unos pacientes estandarizados Y nos hacen unos casos médicos y entonces antes de nosotros en tercero y cuarto año Tirarnos al hospital, entonces en primero y segundo año, todavía en tercero de hecho Hacemos unos exámenes, básicamente cogen unas personas que son actores Ellos aprenden un rol, se aprenden una enfermedad, se aprenden unos síntomas Y entonces cuando nosotros entramos al cuarto con ellos Pues entonces nosotros simulamos que somos doctores o estudiantes de medicina Como lo que somos Y entonces tomamos un historial y tomamos esos síntomas Y en este punto yo todavía estoy en primer año de medicina Así que no, verdad, no tengo que decir ni nada Pero desde allá vamos practicando, verdad, tomando ese historial de la persona Por qué vino la persona, cuál es el dolor So anyways, ese paciente estandarizado se aprende los síntomas, se aprende las enfermedades Se aprende todos los detallitos para que cuando tú estés interaccionando con ese paciente Sea como si fuese un caso de verdad y sea como un caso real Eso es bien importante para el entrenamiento de los estudiantes de medicina De hecho, hay exámenes de medicina para la licencia Que precisamente se tiene que ver con Tienes que hacer casos con pacientes estandarizados Para ver si además de, si tú te sabes el conocimiento de los libros Realmente tú puedes diagnosticar y eso es uno de los exámenes Así que desde ahora las escuelas de medicina Esto es bien común en Puerto Rico, en Estados Unidos Tal vez en otros países muy probablemente Tenemos esos pacientes estandarizados Para que el estudiante cuando vaya al field, vaya al hospital Vaya tercero y cuarto año Ya el estudiante sepa como encontrarse Sepa como bregar con los pacientes Probablemente el tercer año todavía eres un rookie Pero definitivamente no estás tan super perdido Y sabes por lo menos manejarlo Ahora mismo el caso que nos tocó Lo que sí puedo decir que es un apendicitis Anyways, en punto es Tengo esta paciente que tiene apendicitis Entonces Esa es Meli Ella tratando de arruinar mis cosas Ella también estaba haciendo el caso Mira cómo te fue Sí, ¿qué te dijo? Me robé esto, by the way Oh my gosh, ¿en serio te robaste el de esto? Tengo que llevarlo, me fue bien Sí, tomé cinco papeles de nota Sí, ya tres Cinco papeles de nota Yo solamente tomé tres o cuatro By the way, esto es el blog Vas a aparecer en mi blog Chao Mira, me debe Tengo que cuadrar contigo para lo de la entrevista Sí, sí Mira, esa es otra Esta es mi otra compañera Andrea Que sale en el blog Va a salir en el blog, Andrea Anyway, seguimos Este, esa era Meli Que pasó por ahí Este, de hecho Yo algo que quiero hacer con Meli Ella es una estudiante no tradicional Yo le dije para hacer una entrevista Así que cuando yo pueda Le voy a hacer esa entrevista De medicina Y su historia De cómo ella entró a la escuela de medicina Es súper interesante Así que Con el tiempo, ¿verdad? Este, nos vamos a sentar Y se los voy a traer a ustedes Les prometo que les va a encantar Esa historia Anyways Yo no era el único Haciendo ese caso De apendicitis También estaba Meli Había unos compañeros Nosotros No sé Los que me siguen en Snapchat Hace un mes y pico atrás No sé si se acuerdan Que yo les dije Ah, me tiraron unos casos clínicos Y practicábamos Y nos tiraban a los lobos Básicamente Pues Dependiendo la nota Que tú sacabas En Dependiendo la nota Que tú sacaras Ahí Aunque no Aunque esa nota no valía De verdad Como quiera Si sacabas menos de algo Pues te llamaban por un coaching Y eso fue lo que pasó Este, no La vez que lo hice Algo que tengo que manejar Mucho mejor Es el tiempo Anyways Volviendo al caso Tengo esta paciente Con apendicitis Lo que tú tienes que hacer Como estudiante Es tomar el historial Bueno El chief complaint Primero Toma ese chief complaint Le tomar los síntomas Le dicen Mira Tiene este dolor Donde le duele Cuanto le duele Si es un dolor punzante Si es un dolor Como si fuese un moretón Y le haces todas esas preguntas Describiendo ese dolor Después le vas a hacer Los síntomas asociados Ya tiene diarrea Si tiene dolor de cabeza Si tiene náusea Ya sea eso Y eso es Verdad Ese es el chief complaint Eso es lo primero Que tienes que hacer Después de eso Tú vas a tomar Lo que es El past medical history Si ese paciente Tiene alergia Tiene hospitalizaciones Si tiene Otras enfermedades Como diabetes Hipertensión Y todas esas cositas Eso es lo que es El past medical history Toma esa información Después de eso Va entonces Lo que es El family history Busca las enfermedades Que tiene la familia Si las personas están vivas Si sus padres No están vivos Les ofreces tus condolencias Es importante que tú Aunque estés En el nivel de medicina Practique Tu empatía Como médico Y escuches al paciente Verdad Practicas eso Después va al social history Social history Es bien importante Que tú le recuerdes Al paciente De la confidencialidad Y porque aquí Hay unas preguntas Como que son bastante personales Por ejemplo Si la persona fuma Si toma alcohol Si está activa sexualmente Si utiliza drogas ilícitas O sea realmente Hay que ser bien cuidadoso Como hacer las preguntas aquí Pero es importante Siempre hacer estas preguntas Porque estas preguntas Son esenciales Para el diagnóstico De un paciente Nada Hacemos eso Después hacemos Review assistance Revisas de pies a cabeza Para ver si te falta Un síntoma Eso es bien importante Y luego vamos Al examen físico El examen físico De ahora Fue depresión Temperatura Cosas bien sencillas Bien básicas Anyways Hice el caso Este Verdad La primera vez Que me fue bien Pero un problema Que he tenido bastante Es con el manejo de tiempo Todo esto Hay que hacerlo En menos de 15 minutos El examen físico Hacerle todas estas preguntas Así que realmente Es un trabajo Difícil La última vez Me dio mucho trabajo El tiempo Realmente No me dio el tiempo Esta vez lo hicimos Y tomamos esos detalles Que me estaban faltando Las otras veces Y nada Me dijeron Mira en verdad Tienes que hablar con el tiempo Es algo que tu vas a tener Que practicar por tu cuenta Así que eso es algo que tengo Pero Este Por lo menos La que me estaba evaluando Me dijo Mira por ahora Estás muy bien Solamente Te faltan estos detalles Y el tiempo Que es súper importante Y gente Eso fue la experiencia De pacientes estandarizados Que tuve en el día de hoy Por eso me ven En uniforme y en scrubs Este Este es mi segundo vlog Así que ustedes Me dejan saber Si esto es algo Que a ustedes les gusta ¿Verdad? Ya yo les estoy contando Les estoy dando más Un poco de view De lo que es La escuela de medicina Recuerden que me pueden seguir En mis redes sociales Como Facebook Snapchat Instagram Simplemente me tienen que buscar Como puertorromel En Facebook Por ejemplo Yo subo videos Y memes diariamente Este Es una página Que utilizo más a menudo Y Snapchat Pues entonces Es mi red social Como que un poco de vlog Pero estoy tratando De traer un poco de vlog A ustedes aquí en YouTube Para que sepan más o menos Cómo es la vida De los estudiantes de medicina Y pues ¿Verdad? Tengan ese intro Nada Me pueden enseñar Esas páginas Si quieren saber ¿Verdad? Si les gusta estos videos Les gusta este vlog Estos temas Que entonces ya tienen que ver Más con medicina Que con cómo entrar a medicina Les está gustando Pues me dejan saber En los comentarios Le dan like a este video Y me dejan saber En los comentarios Si estos videos Quieren que sigan Que traiga estos videos Eso sería todo por hoy gente Se me cuidan Chau